Hola, mi nombre es Benjamín Cavieres y hoy nuestra compañera de taller de periodismo nos va a enseñar algunos consejos para disfrutar las vacaciones de invierno. Consejo número uno, me gusta comer picarones porque a mi abuelita le quedan súper ricos y los picarones asados también. Consejo número dos, comer quequitos martesitos porque es muy rico. Tips número tres, quedarse acostada en la cama comiendo sopa y pilla porque mi mamá me encanta como la hace que le quedan muy ricas. Consejo número cuatro, mi consejo es salir a jugar pero bien abrigadita para no enfermarse. Consejo número cinco, ir a la nieve a construir monitos de nieve. Consejo número seis, ir a la nieve a esquiar para disfrutar el día. Mi último consejo es pasar una tarde jugando PlayStation con sus amigos.